Muy buenos días traders, mi nombre es Javier Rojas, soy parte del equipo de análisis de mercado de educación y trading y les quiero dar la bienvenida al video número 5 de nuestro curso por correo electrónico de Scalping. El día de hoy veremos uno de los temas más importantes de la creación de una estrategia de trading, la parte de gestión de riesgo. La mayoría de los traders ni siquiera llega a este punto, la mayoría se pregunta en qué dirección voy a operar, se pregunta acerca de cuáles son los puntos clave en los cuales pueden haber oportunidades. Sin embargo, muy pocas veces se preguntan sobre qué tipo de políticas de gestión de riesgo debo crear y cómo puedo evitar que las cosas que yo, por ejemplo, no pueda proyectar dentro del mercado no vayan a tener un impacto muy negativo dentro de mi balance. Entonces, nos vamos a enfocar en este tema a lo largo de los próximos minutos, pero antes de adentrarnos en esto, quiero que nos detengamos por un instante en nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que voy a entregar a través de este medio. Muy bien, luego de habernos detenido en este punto, creo que es muy importante que avancemos a hacer un resumen de los temas que veremos a lo largo de esta sesión. De partida, vamos a hablar acerca de la gestión de riesgo siempre pensando en el volumen. Ya, no quiero que solamente piensen en dónde voy a poner el stop o por qué es importante poner el stop. Eso ya lo vimos en los puntos de salida en el video anterior. En este punto nos vamos a enfocar casi en un 100% en temas que tienen que ver con el volumen porque en base a eso vamos a medir nuestra exposición al mercado. Entonces, nuestra primera parada va a ser el responder esta pregunta. ¿Por qué debo pensar tanto en el volumen luego de haber evaluado tanto en un trade? Algunas personas dirán que haber evaluado una dirección dentro del mercado, haber evaluado zonas de entrada, haber evaluado zonas de salida en escenarios positivos y negativos es suficiente. Sin embargo, ustedes deben saber a estas alturas que eso está incompleto. Lo importante en este momento es elegir el volumen, ese último eslabón que uno debe completar cuando uno va a hacer una operación pero que finalmente termina siendo uno de los puntos más importantes. Luego de eso, vamos a hablar acerca de cómo pueden hacer frente a la paradoja de la gestión de riesgo. De cómo potenciar nuestras expectativas de ganancias si las cosas salen bien sin necesariamente potenciar las pérdidas en caso de que las cosas salgan mal. Pero sabemos que eso va directamente ligado y por lo tanto es prácticamente ineludible. Yo les voy a enseñar cómo navegar esa paradoja. Yo he sido trader a lo largo de los últimos 7 años y obviamente tengo experiencia preguntándome eso en cada una de las operaciones que hago. Y finalmente, vamos a hablar acerca de cómo aplicar distintos criterios de gestión de riesgo en la práctica. Así que eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, comencemos y quiero que comencemos a hablar en primera instancia sobre temas que tienen que ver con la gestión de riesgo y algunas consideraciones importantes. De partida, habíamos hablado en la introducción acerca de por qué era tan importante el hacerse preguntas referentes a temas de gestión de riesgo después de haber evaluado tantas cosas. Y es que yo quiero que ustedes tengan claro que por más cosas que ustedes se evalúen en la dirección, en los puntos de entrada, en los puntos de salida, en el mercado, siempre van a estar en un escenario adverso donde no manejan toda la información. Ya, por ende, siempre va a existir una probabilidad real de que ustedes generen una pérdida. No importa qué tan confiados estén con respecto a un trade, no deben subestimar el riesgo y siempre deben estar abiertos a que en una operación puedan perder. ¿Cómo van a anticipar, por ejemplo, un tuit de Donald Trump? O, por ejemplo, la hora en la cual renuncia Theresa May, la aplicación de aranceles de China a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, algún conflicto bélico, los resultados de una reunión de la OPEP. Hay muchas cosas que pueden pasar y que ustedes no siempre van a poder controlar por medio del calendario económico. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. Ahora, ¿cómo afecta esto a un scalper? Porque, bueno, evidentemente no será lo mismo asumir, por ejemplo, un riesgo pequeño bajo estos escenarios donde, por ejemplo, un riesgo de 5, 10 o 15 puntos se pueda traducir en un riesgo de 5, 10 o 15 dólares o en un riesgo de 50, 100 o 150 dólares. Ya, evidentemente no es lo mismo y por lo tanto hay que prepararse para un escenario perdedor ya que es cuando uno se pregunta, ok, yo sé que un escenario perdedor es algo para lo cual me voy a tener que preparar, sin embargo, ¿cómo elijo el volumen? Y eso es en lo cual nos vamos a enfocar a lo largo de los próximos minutos, a dar respuesta a esa pregunta. Ahora, quiero que vean estos ejemplos para que vean lo importante que es seleccionar el volumen. Incluso, bajo un escenario positivo, la selección del volumen podría generarles pérdidas. O sea, el trade que ustedes pensaron en su mente puede salir perfecto y por el hecho de seleccionar un volumen demasiado agresivo, las cosas pueden salir muy mal cuando debieron haber salido perfectamente bien. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo de lo que le tiende a ocurrir a un trader. Imagínense que un operador ingresa al mercado, aquí donde está este círculo rojo, vendido, y opera 30 contratos de Standard & Poor's, ya, en Estados Unidos 500, y en algún momento de su trade, genera un momento negativo, ya, en el mercado. Por ejemplo, con estos 30 contratos, en algún momento pudo haber estado perdiendo unos 56 dólares. Sin embargo, después de eso, el mercado sigue su camino, y en algún punto le genera una ganancia de 100 dólares. Aún le falta para el límite, pero definitivamente las cosas van muy bien. Ahora imagínense lo que pasa con este mismo ejemplo, pero ahora con 100 contratos. Un trader que opera 100 contratos, en algún momento pudo haber experimentado una pérdida flotante de unos 200 dólares, y en algún momento pudo haber experimentado una ganancia, si todo iba saliendo bien, de unos 325. O sea, imagínense, aquí cuántos de ustedes se hubiesen puesto nerviosos y hubiesen preferido salir con la pérdida de 200 dólares antes de seguir expuestos al mercado. Y ahora imagínense un ejemplo aún más agresivo. Un trader, por ejemplo, pudo haber operado 1000 contratos. En este punto pudo haber ido perdiendo aproximadamente unos 1930 dólares, y aquí no todos van a poder aguantar un trade como este. Algunas personas van a tener que salir corriendo del mercado. Y luego de eso, el mercado puede dar el giro que ustedes estaban esperando y las cosas pueden ir bien. Y por ejemplo, un trader como este, en el futuro pudo haber ido operando y ganando 3340 dólares. Entonces, imagínense lo que ya hemos comentado. Podemos enfrentarnos a escenarios adversos que no habíamos proyectado. Pero incluso si las cosas salen bien, el impacto psicológico de operar un volumen tan alto puede ser desastroso. Entonces, ya se dieron cuenta de que es importante operar un volumen apropiado y no muy agresivo, porque pueden haber escenarios que podrían no llegar a darse. Y en segundo lugar, aunque las cosas salgan bien, si operan un volumen muy agresivo, en pequeños momentos de pérdida, ustedes pueden ponerse lo suficientemente nerviosos como para poder abandonar un trade que seguramente les pudo haber traído algún rédito. Entonces, en mi experiencia, ¿qué es lo que debías hacer un trader? Bueno, creo que hay una cosa que la mayoría de los traders hace, sobre todo los principiantes, y que la verdad desde mi punto de vista no es algo necesariamente malo, que es operar el volumen más bajo posible. Hay muchos traders que dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a complicar y voy a operar el volumen más bajo que pueda. Eso no está mal. ¿Ya? Eso no está para nada mal. Yo sé que a lo mejor es una solución poco elegante al problema del volumen, pero partir operando un volumen pequeño y lentamente ir subiendo hasta llegar a un punto adecuado, un punto de equilibrio, donde ustedes sientan que su cuenta se mueve lo suficientemente rápido en relación al mercado y las pérdidas no son muy grandes, a pesar de lo primitivo que pueda sonar, seguramente no es una mala idea. Ahora, si quieren algo un poco más avanzado, desde mi punto de vista algo que se puede hacer también es no apalancarse más de 5 veces. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un Excel que yo tengo preparado por acá. ¿Dónde me refiero a esto? ¿Ya? Cuando ustedes abren una cuenta de trading, en general a ustedes les dicen, mira, ¿sabes qué? Esta cuenta viene con un apalancamiento máximo de 200 a 1. Y la mayoría no sabe qué es lo que eso significa. Lo que eso significa es que ustedes, por ejemplo, si tienen un balance de 10.000 dólares, ¿Ya? Y pueden apalancarse como máximo 200 veces, pueden operar hasta 2 millones, que es 10.000 por 200. Si ustedes operan 2 millones de dólares, significa que con una cuenta de 10.000 dólares se están apalancando 200 veces. ¿Esto qué es lo que implica? Que la volatilidad del mercado se debe multiplicar por el apalancamiento que están usando para saber cuánto va a impactar en su equity el hecho de que las cosas salgan bien o salgan mal. Por ejemplo, si el mercado se llega a mover un 0,12% a su favor, ustedes podrían ganar, por efectos del apalancamiento, un 24%. O sea, si alguien parte con 10.000, se apalanca las 200 veces que le permite su cuenta y el mercado se mueve un 0,12% a su favor, él podría ganar un 24%. Pero ahora imagínense lo contrario. Un trader que, por ejemplo, estaba haciendo esto mismo, pero ahora el mercado se mueve en su contra, significa que podría perder 2.400 dólares. Es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que si ustedes, por ejemplo, van a operar dentro del mercado, idealmente no se apalanquen más de 5 veces. O sea, esto del 200 a 1 sigue ahí. Recuerden, esto es el máximo. Es como el acelerador del auto. Ustedes con su automóvil seguramente van a poder correr a 250 kilómetros por hora, pero no deben usarlo todo. Aquí es exactamente igual. Ustedes van a poder apalancarse de 0 a 200 veces. En mi experiencia, un apalancamiento máximo de 5 veces es apropiado. O sea, si tienen 10.000, no operen más de 50.000 en operaciones a lo sumo. Y si por ese motivo el mercado se mueve un 0.12%, el hecho de que ustedes multipliquen esto por 5, por el efecto multiplicador del apalancamiento, va a hacer que su balance se mueva un 0.6%, que vendrían siendo 60 dólares de esos 10.000. Y considerando que un scalper pueda abrir decenas de operaciones durante el día, eso no me resulta algo descabellado o loco. Bien, entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer. O sea, mantener a raya el grado de apalancamiento, o tal vez partir por el apalancamiento mínimo que se les permite y de esa manera hacer operaciones un poco más tranquilo hasta llegar al punto de equilibrio. Ahora, recuerden, las probabilidades al operar siempre van a ser 50 y 50. El mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y ustedes lo que hacen con su análisis es tratar de voltear esas probabilidades ligeramente a su favor. Pero lo ideal es que si esas probabilidades en el largo plazo van a jugar a su favor, entonces ustedes las tienen que dejar correr. Ya, no puede ser que se juegue en el todo o nada en un trade. ¿Por qué? Porque, créanme, van a tener muy pocas probabilidades de ganar. Seguramente ese todo o nada les va a costar todo. Entonces lo ideal es tratar de que las operaciones les permitan operar durante un largo tiempo. Si ustedes, por ejemplo, tiran una moneda al cara o sello, la probabilidad de que salga cara o sello es 50 y 50. Ahora, si tiran la moneda tres veces, el resultado de partida no puede ser 50 y 50 porque va a haber o dos sellos y una cara o dos caras y un sello. Sin embargo, si la tiran 100 veces, mil veces, los resultados van a tener una convergencia hacia el 50%. No corran los 100 metros planos, no exploten su cuenta en una sola operación. Corran la maratón y piensen que cada metro recorrido con inteligencia les va a permitir recorrer los próximos metros que quedan de la carrera. Entonces, en base a lo que hemos hablado, lo que ustedes pueden hacer es operar con el mínimo, tratar de hacer transacciones en base a no apalancarse en exceso. Y si, por ejemplo, el mercado está en una probabilidad de 50 y 50, cómo pueden potenciar sus expectativas de ganancia y cómo pueden relajarse un poco incluso sin tener ese 50 y 50 de probabilidades de éxito operando en base a buenas relaciones de riesgo-recompensa. Bien, de hecho, con respecto a la paradoja de cómo enfrentar la gestión de riesgo, de cómo potencio mis expectativas de ganancia sin potenciar mis expectativas de pérdida y cómo potencio mis ganancias cuando las cosas salen bien, la respuesta es pensar siempre desde el punto de vista del riesgo. Ya hay muchos traders que cuando, por ejemplo, encuentran una oportunidad de trading, dicen, mira, aquí hay 100 puntos que yo me puedo ganar. Inmediatamente piensan cómo potenciar esos 100 puntos y no piensan en el riesgo. Eso está mal. Yo siempre les sugiero, piensen en el riesgo. Mira, en esta operación voy a tener que arriesgar 5 puntos. Entonces, ¿cuánto voy a hacer que valgan esos 5 puntos? Como máximo 50 dólares, por decirles algo. Entonces, cada punto tiene que valer 10 dólares máximo. Y el límite, bueno, si tiene una relación de riesgo y recompensa, de 1 es a 2, de 1 es a 3, entonces va a tener sentido con respecto al stop. Pero siempre piénsenlo desde el punto de vista del riesgo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar ahora en la plataforma porque quiero hacer un ejemplo concreto con todo esto. Ya, creo que es súper positivo, por ejemplo, que veamos lo que está ocurriendo en el mercado en este instante y decir, mira, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, como Scalper, en un gráfico de 5 minutos, por ejemplo, podría decir que aquí está a punto de desencadenarse una oportunidad. Si es que el precio rompe los mínimos que está alcanzando actualmente, entonces tal vez tenga la posibilidad de impulsarse hacia este nivel de soporte. Entonces, yo quiero vender, pero quiero poner una orden de entrada. No quiero operar en base al precio actual. Quiero poner una orden de entrada, por ejemplo, en 11.91, digamos. Entonces, 1.11.91. Quiero poner mi stop loss en 4, por ejemplo, y quiero poner mi límite en 8. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo aquí, por ejemplo, podría hacer esto en base al volumen más pequeño que yo pueda realizar y de esa manera, ¿cuál va a ser el riesgo que yo voy a asumir? Bueno, aquí voy a entrar al mercado. El stop loss va a valer unos 4 dólares y el límite va a valer, ¿cuánto? Va a valer 8 dólares. Aquí yo puedo jugar un poco con las proporciones. Por ejemplo, puedo poner mi stop acá para que quede en 2,9 dólares y el límite lo puedo poner acá ya para que mantenga la relación de riesgo y recompensa de 1 es a 2 o incluso podría ajustar un poco más esto para que esto también pueda quedar un poco más ajustado. Bien, entonces, de esa manera yo puedo ir jugando con los niveles de riesgo y recompensa para que mis operaciones tengan sentido. Y fíjense, el stop loss por detrás del último swing, tal como hemos hablado a la hora de poner políticas de stop loss, el límite con relación de riesgo y recompensa de 1 es a 2 y con una operación con un contrato muy pequeño. Y la otra forma de operar es lo que habíamos comentado hace un momento. O sea, aquí imaginémoslo contrario. Voy a hacer una operación hacia arriba, aprovechando que el precio está por sobre las medias, pero ahora lo que voy a hacer es comprar y inmediatamente lo que voy a hacer aquí es evaluar, ok, ¿dónde tiene que quedar el stop? Tiene que quedar por debajo del último swing. Entonces, ¿dónde está el último swing? ¿A cuántos puntos está? Está a unos 5 puntos, digamos, y yo quiero arriesgar como máximo 50 dólares. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner mi stop loss a 5 puntos y fíjense que en el volumen dice 1 dólar por punto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner 10, para que sean 10 dólares por punto, y así el stop loss vale 50. Y el límite lo pongo a 10 puntos y de esa manera termino con una relación de riesgo y recompensa de por lo menos 1 es a 2, con una operación abierta, donde el stop loss vale 50 y el límite vale, obviamente, el doble. Ya, en este caso serían 100 dólares. Y con el stop loss, recuerden, ni siquiera pensé en cuánto va a valer el límite. Siempre lo vi desde la perspectiva del stop y de esa manera las cosas se vuelven un poco más cómodas a la hora de hacer evaluaciones de relación riesgo-recompensa. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería ver junto a ustedes el día de hoy. Con esto ya tenemos cubierto el curso, tenemos qué es scalping, cómo elegir una dirección, cómo definir puntos de entrada, cómo definir puntos de salida y cómo gestionar el riesgo. El video número 6, que es el último video que nos queda dentro del curso, es solamente para hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer un par de experimentos y vamos a repasar todo. Recuerden que van a poder pedir el video número 6 haciendo clic en el botón que vamos a habilitar en la parte inferior de este video y también van a poder pedir acceso a una cuenta demo para poder practicar una cuenta real en caso de que se sientan listos o deseen tener los beneficios de ser cliente de IG y también van a poder ver información referente a nuestros cursos. Hay cursos pagados que en general por ser clientes de IG los pueden tener de manera gratuita. Así que accedan a los links que están en la parte inferior, vean la información que necesitan y soliciten el próximo video para que podamos cerrar este exitoso curso de scalping. Tengan una muy buena jornada, nos vemos en el video 6.